¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a saludar a mi queridísima amiga Naye García, a la que amo y adoro y lo sabe, ¡hola, hola! Un aplauso para mí que sí supe que qué día era hoy, un aplauso para Naye por favor producción Porque sí supo qué día era hoy! ¡Excelente! Te sabe que es miércoles, miércoles de Hablando de Ti con Leo. Y antes de que arranquemos, por favor, ya lo sabes, ve por un té, por un café, por una cerveza, por un vino, por un trago, por una sincronizada, una torta, un sándwich, lo que tú quieras, un pancito de dulce. ¡Ah, qué rico! Porque vamos a arrancar este programa. Y vamos a saludar a José Luis que le está viendo a nuestros amigos de Wingshort Stop. Les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas gracias por toda su hospitalidad. La verdad es que la pasé de lujo, la pasé genial. Rafa Méndez Cortés, lo está viendo, amigo, te mando un abrazo. Lili Monster Lidia, te mando un beso y un abrazo. Fernando Alberto Ramírez López, lo está viendo. ¡Ay, amigo! Sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes que te amo. Hoy es su cumpleaños, así que te mando un apretón de nalga doble, carnal. Sabes que te quiero y eres parte importante de mi vida y eres parte de mi familia. Pate Yanis Toledo y se lo está viendo. ¡Ándale, pues! Estas mañanitas, mi querido Fer, carnal, son para ti. Y el día de ayer fue cumpleaños también de mi hermanazo Luis Santillán. También te mando las mañanitas y otro apretón de nalga, hermano. Pati Yanis Toledo, sí. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Excelente miércoles, te mando un abrazote. Súper tema interesante. Yo estoy bien, mi niña. Muchísimas gracias, hermosa, por estar aquí. Y sí, pues sí, un tema bastante interesante. Veránica Pérez lo está viendo. Dice, saludos, Leo. Vero, ¿sabes que te quiero? Muchísimas gracias. Dice Romano Gerardo. Hola, amigo. Aquí reportándome. Me encanta este tema. Cuéntanos todo. Abrazo enorme. Pues para allá vamos. ¿Alguna vez has sido esa persona o te has sentido esa persona a la que nadie elige? Y si es así, platícame. ¿Por qué crees que haya sido así? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo te sientes? Y si realmente estaba en el otro o estaba en los otros, ¿por qué no te estaban eligiendo a ti? No, porque insisto, voy a comenzar con la parte bonita de este tema, porque yo siempre trato de ver la parte bonita de todas estas situaciones. Y me mandaron una lectura que quiero compartirles y que dice así, y es perfecta, pues casi nunca se maquilla ni se peina y anda con el alma alborotada, tiene heridas y estrías, llora como niña, baila, canta y grita como loca, lucha siempre por sus sueños, no hay nada que la detenga. A veces se cae, pero siempre se levanta y vuela, es de noble corazón y alma de acero, lleva el fuego en su piel y el cielo en los ojos, le encanta el café caliente por las mañanas y un buen vino antes de irse a la cama, ama los abrazos por la espalda y los besos en la frente le apasionan, le gusta la música, las estrellas y la luna, un buen libro de amor o de poesía. Nunca puede faltarle la alegría, el ejercicio y una bella compañía, ama su soledad, disfruta la buena comida, goza su libertad, pero no le teme a un buen amor, odia las peleas que le roben su paz, sabe cuidar y luchar por lo que ama, pero también aprendió a irse de donde no la saben valorar, y no, no es perfecta, pero es la mujer que siempre quiso ser. Comenzamos con esta lectura porque era lo que te iba a decir, o sea, esa es la parte bonita de este tema, el por qué no me eligen a mí, el por qué nadie me elige a mí, y esta parte es en la que cuando tú eres tú, cuando tú eres feliz contigo misma, entonces más bien, definitivamente no está en ti el por qué no te eligen, está en alguien más. Si alguien más, y digo, vamos a hablar, y vamos a, digo, vamos a dejar este, este tema un poquito abierto porque ya estamos a dos minutos de, a dos minutos de irnos a corte, pero, por favor, no te vayas, comparte, comenta, dale like, y haznos tus comentarios, dice, y Dalí, Dalí, ve, ya muchas gracias por estar aquí presente, dice, hola, qué programa, felicidades, excelente tema, como siempre te mando abrazos, espero que de hoy en adelante tengas días muy buenos y lo que sigue, Dios nos vacía las manos para recibir algo mucho mejor, ve, ya te mando besos y abrazos, muchas gracias. Carla Fuentes nos está viendo, saludos amigos, se te extraña, guapísima, también se te extraña, así que ya pronto hay que vernos, y digo, porfa, danos tus comentarios de qué piensas de por qué nadie me elige a mí. Antonio Alarcón Rojo, hola, Leo, aquí presente como cada semana, nuestro queridísimo Toño Alarcón, Antonio Alaro, a él escúchenlo todos los miércoles, o sea, hoy, pero abrimos la programación, bueno, no la abrimos, pero es el segundo programa, a las 10 de la mañana, escucha charlas en confianza acá entre nos. Y mi querida Mari Moya lo está viendo, mi querida Mari, te mando un beso y un abrazo, muchas gracias, y dice Romano Gerardo, aquel que quiere ser amado, debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor, si lo someto, se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Jean-Paul Sartre. Ándale, pues, con eso cerramos este primer bloque, nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Ya volvemos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado. ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas para nosotras? ¡Obvio! En Hablando de Ti con Leo podrás encontrar una respuesta diferente a todas tus interrogantes. También tendremos invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. ¡Wow! Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Bueno, me convenciste. Porque si no hablas de ti... ¿Quién? ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picocito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí, lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Roomies. Hola, soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX punto com. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX punto com. Dale, me encanta a este programa porque se está poniendo bastante interesante. Todavía no entramos de lleno y ya tenemos aquí algunos comentarios, así que, por favor, le mandamos un saludo a nuestra queridísima y consentida psicóloga Arlet Baena. Dice, nada ni nadie es perfecto. Efectivamente, nada ni nadie es perfecto, pero probablemente hay alguien perfecto para ti o para alguien eres esa persona perfecta. Entonces, vívelo, gózalo, disfrútalo y no sufras por lo que no vale la pena. Dice Carla Fuentes, de lo que acabas de leer, esa soy yo. Ándale, pues sí. Oh, rolón impresionante. Es un rolón. Nuestro queridísimo Jaime Figueroa lo está viendo, el divo de la belleza, le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas gracias por conectarte. Fernando Alberto Ramírez López dice, mi hermano, muchas gracias por las felicitaciones y a la producción por esas mañanitas, sabes que te quiero mucho y que también eres parte fundamental de mi vida, te mando un fuerte apretón de nalga. Gracias, carnal, te quiero. Mons Duarte dice, mi Leo, te mando un fuerte abrazo, te deseo mucho éxito en todo, amigo. Mi Mons hermosa, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, estábamos nosotros, ya leímos nosotros este fragmento, en el que, pues, ya describimos que una mujer perfecta, que no es perfecta, es precisamente aquella que goza, que disfruta, que vive, que siente, que ama sus imperfecciones, sus defectos, pero que también abraza sus virtudes. Todas aquellas virtudes que de repente cree que no tiene, pero que sí existen. Eres inteligente, eres fuerte, eres valiente, eres arrojada, eres entregada. Sí, claro. O sea, ¿quién dice que no estás loca? Por supuesto que estás loca. ¿Y quién dijo que eso es algo malo? ¿Quién te ha hecho creer que el querer algo diferente a los demás te hace ser menos o te hace ser algo diferente que alguien no quiere? Probablemente, probablemente, algunas personas efectivamente no elijan esa locura porque les da miedo, pero seguramente habrá esa persona que quiera tu locura, que quiera tus estrías, que ame tu sonrisa, que ame tus ojos, que ame tu libertad. Y es más, que te ayude y que te impulse a llegar todavía más lejos de donde estás. Por supuesto que si esa persona no te elige, entonces probablemente debes tú de preguntarte qué es y por qué, pero cosas que no están en ti, ¿sabes? Hay personas todavía que estamos heridas, que todavía no hemos sanado algunas cuestiones y por eso cuando llega una persona con todas esas cualidades, con toda esa magia, con todo ese brillo, con toda esa luz, pues entonces esa persona no va a ser, tú no vas a ser para esa persona porque no está lista, porque no está listo para una mujer como tú que brilla, que siente, que es sensible pero que también es apasionada, que está loca, que también ríe, que llora, que sufre, que siente, que ama, que hace de la vida algo maravilloso, pero pues a lo mejor yo no estoy preparado para eso. ¿Por qué? Porque insisto, tengo algunas cuestiones que sanar, pero son mías, no son tuyas y que nadie, por favor, absolutamente nadie te haga cargar esa culpa y ese peso que a ti no te corresponde. Yo siempre he hablado de algunas cuestiones y lo que digo y sostengo es cada quien su culpa. Cuando una relación se rompe, sí, por supuesto, es de dos porque hubo dos en esa relación. Bueno, a veces llega a haber más, pero ya estamos hablando de una relación de dos. Cuando de repente se llega a romper. Muchas veces las personas que están heridas a lo que se dedican es a cargarle sus culpas al de enfrente. Y el problema no es que te carguen las, que te quieran cargar esas culpas. El problema es que tú decidas cargar esas culpas. Yo siempre le he dicho, más bien, tienes que hacer una introspección y saber en ti qué parte de la culpa te corresponde y qué parte de la culpa no te corresponde y solo te le están queriendo a ti endilgar, como decía mi abuela, ¿no? O te le están queriendo endosar como cheque. Pues no lo permitas. ¿Por qué? A lo mejor, probablemente, insisto, estoy hablando hipotéticamente, no sé si a ti te ha pasado, si no te ha pasado, platícame, ¿cuáles son tus puntos de vista? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes principalmente? Acuérdate que este es tu espacio y tú puedes expresar absolutamente todo lo que tú desees. Pero, ¿qué sucedería si de repente yo te digo que muchas veces estás tú cargando culpas porque tú permitiste que esas culpas te fueran puestas en la espalda, puestas en los hombros? ¿Qué pasaría si yo te dijera que no tienes por qué cargar las culpas de alguien más? Tú no viniste aquí al mundo a sanar a alguien más. Puede que lo hagas, por supuesto que sí. Puede que tengas el don, puede que tengas la magia, sí, claro. Pero tú no vas a poder sanar absolutamente a nadie que no quiera ser sanado. Ya hemos hablado en algunos otros espacios en los que tú, mujer, puedes sanar. Y digo, o sea, parte de la esencia es esa. Hay seres humanos que sanan. Hay seres humanos que son vitamina para nosotros. Pero no vas a poder sanar lo que no quieres ser sanado. Entonces, por favor, a veces, ¿qué llega a suceder? Si te cargan sus culpas es porque tú lo permites. Si te maltratan es porque tú lo permitiste. Si no te eligen, insisto, es porque la gente a veces no está preparada para aceptar tanto. Hay veces que algunas personas no se creen merecedoras del amor que tienen enfrente, de la persona que tienen enfrente, de esa cosa tan chingona y tan maravillosa que eres, de esa mujer chingona, mujer que inspiras, que pronto vamos a tener a alguna mujer. Ya les traeremos aquí. Entonces, si tú eres esa mujer chingona, esa mujer que inspira y alguien no está preparado para recibir tanto, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Y hasta ahí es la parte bonita, hasta ahí es lo bonito de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy yo, con amor y desamor, con mis virtudes y defectos, porque soy mujer. No, bueno, esa es una canción, pero, o sea, lo que quiero que entiendas es que no pasa absolutamente nada, siempre y cuando, insisto, tú seas feliz contigo y para ti, primero. Y con eso te firmo que el resto de la gente que te rodeamos, de la gente que estamos cerca de ti, vamos a ser felices, porque esa magia que irradias, esa luz, ese brillo que tú tienes, esa sonrisa hermosa, esos ojos bellos, de verdad, que van a hacer que nosotros queramos estar ahí. Pero si alguien no está listo, no te preocupes, no pasa nada, no estuvo en ti, no está en ti. ¿Vale? Así que también ve qué estás haciendo y dónde estás buscando para que esto se vaya dando. Vamos a leer algunos comentarios de la gente que ya se está aquí manifestando. Antonio Guadarrama lo está viendo, mi queridísimo Toño, te mando un fuerte abrazo y a nuestros amigos de Punto Café, les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Toñito, por estar aquí presente. Lilia Lugo Castro, hermosa, te mando un beso, gracias por conectarte otra vez. Jovis Cortés, Jovis, ¿sabes que soy tu fan? Excelente noche, amigos, saludos y un súper abrazo de cumpleaños. Ah, muchísimas, muchísimas gracias. Mi cumpleaños fue el domingo, recibí muchísimas felicitaciones que ya contestaré en Facebook, pero por ahí vamos a andar contestando. Elvia Campero le está viendo, mi niña, muchísimas gracias por conectarte, te mando un beso. Dice Naye García, creo que no es cuestión que te elijan, es cuestión que quieras estar en pareja y cuando se toma esa decisión, todo llega solito. Pero para que eso pase, se tiene que sanar, se tiene que trabajar en amor propio. Y veme, hoy cumplo nueve años con mi señor. Señor, ándale pues, entonces, hoy estamos de manteles largos porque hoy, Naye García, amiga, te amo, te adoro, nueve años, felicidades a ustedes. Y sí, es cuestión de elección, pero esa elección de, como dijo Naye, de querer estar en pareja. No es que te elijan, yo creo que sí es una elección, porque tú puedes elegir estar con una persona o no. Ya si el de enfrente elige también estar contigo y emprenden una bonita historia de amor como la que nos acaba de decir Naye, pues la verdad es que, digo felicidades, amiga, te amo de verdad. Este, eres un, eres un ejemplo de que cuando no te toca, aunque te pongas y cuando te toca, aunque te quites. Porque cuando de repente intentó quitarse, mira nomás ya el día de hoy, nueve añitos, dos hermosos y preciosos y maravillosos hijos. Una de ellas es mi ahijada, a la cual amo Alexa, te quiero, te amo, te adoro. Entonces, ve nada más, toman una elección, la elección de estar juntos, la elección de estar en pareja, la elección de entregarse amor, la elección de formar una familia. Pero claro que hay una elección. Jorge Escama, dice Jovis Cortés, el dedo en la llaga. A ver, platícanos mi querida Jovis, ¿por qué? ¿Por qué pusimos el dedo en la llaga? Perdónanos. Y dice nuestra querida y consentida psicóloga Arleth Baena. Pienso, mi querido Leo, que el preguntarnos por qué nadie nos elige, nos coloca en una posición de víctima, de la cual podemos descolocarnos moviéndonos a la toma de la responsabilidad, revisando cómo es que nos relacionamos, desde dónde lo estamos haciendo, sabiendo que el primer paso para movernos de ahí, de esa victimización, es el amor y la aceptación de nosotros mismos desde adentro, para no andar buscando quién me elija, sino con quién compartir el camino. Bueno, recordemos que si siembro necesidad, cosecho miseria. ¡Wow! Tiene absolutamente toda la razón, es que, pues te digo, o sea, insisto, también la parte psicológica, también la parte estudiada, el razonamiento y el porqué de bien en algunas situaciones, y súper bien explicado por nuestra queridísima Arleth Baena, es precisamente eso. Y esa es la otra parte que yo te quería presentar también de este tema. Y para eso me presentaron otra lectura y ahorita también vamos para allá. ¿Por qué? También cuando yo leí esta frase, bueno, cuando me platicaron de esta frase, yo le dije, oye, sí está chido, sí, sí, tú eres una mujer independiente, valiente, fuerte, amorosa, con un millón de cualidades, algunos defectos, amas tus estrías, amas tu locura, amas tus defectos, amas todo lo... Sí, está bien, entonces, pues si el de enfrente no te elige, pues que se vaya, no pasa nada. ¿Pero qué sucede? Cuando de repente tú estás, o quieres esta parte de decir, oye, yo quiero que me elijan, pero también hay situaciones que tú no has sanado, hay situaciones que tú no has querido trabajar en ti, y que están ahí presentes y que las conoces, pero para ti son tan normales, son tan naturales, que pues como no se te hace algo cotidiano, pues entonces dices, pues el que quiere estar conmigo, qué bueno, y el que no, pues que se joda, ¿no? Pues sí, también si eso te funciona, está bien. Yo no te voy a decir que está bien o que está mal. Yo simple y sencillamente te voy a decir, y vamos a poner dos situaciones, y con estas situaciones son con las que yo normalmente doy estos puntos de vista tan opuestos. ¿Qué pasaría, imagínate, si tú eres la mujer amorosa, tierna, cariñosa, trabajadora, independiente, preocupada por su familia, preocupada por su pareja, que además de todo, y te digo, sea súper trabajadora, súper independiente, súper inteligente, buen sentido del humor, baila, este, es toda una damita que sabe comportarse en todos lados, y que también en la parte erótico-sexual también es un torbellino, o sea, eres la mujer perfecta para alguien. Pero, ¿sas?, ¿qué te crees? De repente eres esa mujer tan perfecta, pero llega el otro Neandertal y moles, te sale con una infidelidad ahí, e inmediatamente dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo, pues no, tú no eres responsable de un patán, tú no eres responsable de alguien que decidió... Es correcto, qué feo caso. Tú no eres responsable de alguien teniendo todo lo que tenía en casa, porque digo, ya hemos hablado de la infidelidad, y yo he externado mi punto de vista que, o sea, para mí no existe el, ah, es que como ya no se arreglaba, por eso le fui infiel, ah, pues es que como ya no era cariñoso conmigo, por eso entonces le fui infiel, no, o sea, para mí la infidelidad es una elección, punto, pudiste no hacerlo, pudiste hacerlo, punto, pero no estuvo en ti. Cuando alguien se porta como un patán, ¿no?, y te humilla, te hace menos, te hace sentir siempre culpable, entonces no eres tú, ahí sí, efectivamente no eres tú, y entonces, si tú quieres, aléjate de ahí, creo que no es sano para ti. Sin embargo, ahora vámonos al otro punto en donde de repente decimos, oye, ¿por qué no me elige a mí? Imagínate que estás conociendo, y conozco varias personas así, hombres y mujeres, ¿por qué no me elige a mí si yo amo y quiero estar con él o con ella? Ok, pero de repente cuando se están conociendo, imagínate que, pues ahorita que están las redes sociales en todo lo que da, pues con esto de que seguimos o debemos de seguir cuidándonos y estar un poquito más aislados, de repente así de, es que le mandé WhatsApp y pasaron tres minutos y no me contestó, y tú así de, oye, te vi en línea y no me contestaste, pues a lo mejor estaba contestando mensajes de trabajo, o sea, a lo mejor tenía una emergencia, a lo mejor está trabajando todo el día, a lo mejor fue al baño, a lo mejor estaba comiendo, o sea, si no te contestan dos minutos no significa nada, pero esa parte en la que tú de repente asfixias y eres tan, tan abrumadora o tan abrumador en ese sentido, y ya también lo platicamos en algún momento, o sea, cuando tú, y voy a decir yo en mi caso, o sea, cuando yo de repente digo, oye, es que, o sea, sí, pero no tan, este, no tan intenso, está chido, pero no tan intenso, o sea, espérame, déjame respirar, o sea, no pasa absolutamente nada, qué onda con tu intensidad, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, este, y coincidimos, está poca madre, pero pues vamos a seguir siendo nosotros, entonces hay algunas personas que son muy muéganos y está bien, o sea, cada quien, o sea, pues si así les gusta y encuentras una pareja que sea muégano, está bien, pero si de repente encuentras una persona que está acostumbrada a otras cuestiones, entonces probablemente lo que hagas es asustarlo o es asustarla, y entonces efectivamente va a decir, oye, pues no, o cuando tú eres una persona que no ha sanado ciertas cuestiones, imagínate que eres de las personas que le gusta revisarle el celular a su pareja, seguramente va a haber muchas personas que no lo quieran así, que no lo permitan, y vas a preguntarte, oye, pero por qué si yo estoy acostumbrada a hacerlo, pues sí, pero hay gente que no está acostumbrada a hacerlo, o sea, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que no es sano, y quien estudia psicología, si me quiere dar la razón, está bien, si no, no pasa nada, también hay estudios que dicen, o sea, oye, eso no es sano para ti, ¿por qué? Porque hay algo, hay, a tu pareja vigilada o vigilado durante todo el tiempo, porque crees que te va a hacer infiel, o sea, yo te voy a decir, aunque le pongas chip, aunque le pongas cadena, aunque le amarres aquello, o sea, si te va a hacer infiel, te va a hacer infiel y punto, ¿no? Entonces no vivas con esa necedad y con esa situación, porque efectivamente, como lo dijo hace ratito mi queridísima Arleth, dice, recordemos que si siembro necesidad, cosecho miseria, no te victimices, o sea, no eres presa de lo que está sucediendo, ay, es que ellos me hicieron, es que me fui infiel, es que no sé qué, pues, es que me maltrató, es que me humilla, es que me golpea, es que no te has ido de ahí, y qué sucede, dónde está la situación, ahí la situación sí está en ti, sí está en ti, porque insisto, primero, para poder, lo hemos hablado muchísimas cosas, muchísimas veces, perdón, para poder dar amor, necesitas sanar tú, necesitas estar bien contigo, necesitas aceptarte, esos pequeños defectos que tengas, pero también aceptar todas esas bienes, virtudes que tú tienes, porque también llega el otro caso, en el que de repente dices así, para los que son creyentes, y para los que no, no pasa nada, le pueden pedir a Dios, a la energía, al mundo, al universo, a la vida, no, a quien ustedes elijan, puedes decir, en el caso de la religión, señor, por favor, mándame a un hombre, guapo, inteligente, trabajador, bien parecido, atractivo, simpático, buen conversador, con una gran voz, y que tenga un gran sentido del humor, ¿no? y que aparte sea dulce, tierno, cariñoso, y que en las artes amatorias sea un león, y la vida te lo concede, y dices, gracias a Dios, y dices, no, bueno, él no, o sea, sí como él, pero él no, quiero otro, ¿no? entonces, o sea, de repente la vida te los presenta, pero tú tampoco los quieres agarrar, mija, entonces, ¿cómo le hacemos en ese, en ese momento? Si me explico, digo, no sé si, si estoy divagando mucho, no sé si estoy llegando a los puntos a los que quiero llegar, pero sí quiero decirte, que hay situaciones en las que sí eres, sí eres perfecta, hay situaciones en las que sí tienes todas las virtudes para ser un partidazo, y hay otras cuestiones que tienes que sanar tú, y que sabes que no va por ahí, vamos a seguir leyendo comentarios, porque ya tenemos afortunadamente muchísima, muchísima, muchísimos comentarios, Radio Selvia de Campero dice, buenas noches Peque, te mando un abrazo, te mando un abrazo de vuelta, Aldo Alejandro Torres dice, hola Leo, te mando un fuerte abrazo, primera ocasión escuchándote, muchas felicidades por tu cumple, mi queridísimo Aldo Torres, a él, por favor, visiten su página Florilegio, está en TikTok, está en Facebook, hace unas cosas impresionantes, con las flores, hace arte, literal, entonces, visítalo, por favor, amigo, te mando un fuerte abrazo, gracias, 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 que sea la primera de muchas que escuchas este, este programa, está bien interesante, dice, Elvia Campero, soy tu fan, tema bastante polémico, es correcto, Pati Yanis Toledo dice, uff, muchas mujeres, no conocemos el significado del amor, si estás sufriendo en una relación, no es amor, habemos muchas personas que amamos demasiado, pero, debes también amarte a ti misma, ok, y es correcto, y dice, respondiendo Romano Gerardo, a ese comentario, el amor propio, es fundamental, dice, Jerry, por cierto, escúchenos todos los viernes a las 8 de la noche, en Entre Roomies, con nuestro roomie mayor, nuestro queridísimo Jerry, amigo Leo, creo que debemos hacernos responsables de nosotros, y no culpar al de enfrente, por no elegirnos, si no quieren, chao, bye, los zapatos, si son grandes, se te salen, y si te quedan chicos, a la larga, te van a lastimar, es correcto, y te sacan unas ampollas, bien cañonas, dice, mi querida Lili Monster Aguirre, dice, hola mi querido Leo, de lo que acabas de leer, yo estoy loca, y mi marido así me quiere, porque ya le pasé mi locura, así nos queremos los dos, y me quiero yo misma, si me critican es por envidia, y no me importa, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, si es cierto, la verdad es que mi queridísima Lidia, es una mujer encantadora, con un amor por la vida impresionante, tiene un chorro de virtudes, es un estuche de monerías, porque hace mil cosas, entonces Lidia, te mando un beso y un abrazo, muchas gracias por ser parte de la vida, de mi familia, y de la mía, Lidia Lugo Castro, dice, ouch, creo que ante cualquier situación, el amor propio, es importantísimo, es correcto, mi querida Lidia, Elvia Campero, dice, entra a la codependencia, sí claro, por supuesto, Elvia también entra a la codependencia, dice Románum Gerardo, dice, revisar el celular, ay no que hueva, si te van a engañar, lo harán en tus narices, es correcto, Pati Yanis Toledo, dice, exacto, mi respuesta a la pregunta, ¿por qué no me eligen? es porque no estás en un aparador, debes saber que no es necesario que tu vida gire alrededor de una persona, debes darte tiempo a ti, y buscar, y perseguir tus sueños, tus propias metas, oye, me encantó tu comentario, Pati, porque efectivamente, o sea, debes de perseguir tus sueños, y tus propias metas, y seguro, que alguien te va a seguir el paso, seguro que alguien te va a alcanzar, y te va a impulsar a llegar más lejos, ya lo dije yo hace ratito, dice, Románum Gerardo, más bien, uno mismo debe elegirse, dejarse fluir, y las cosas, pum, se dan, exacto, en automático, Rod Martínez, dice, eso pasa cuando te relacionas a través de tus heridas, y no a través del amor, pierdes de vista tu camino, sus objetivos por vivir, los de alguien más, y tiene absolutamente toda la razón, Rod Martínez, es correcto, coincido completamente contigo, Rod, que, pues al final del día, de repente, nosotros cuando nos relacionamos, a través de nuestras heridas, y no de nuestro amor propio, creo que ahí es donde de repente, erramos un poquito el camino, y las cosas no llegan a salir, como nosotros quisiéramos que salieran, entonces, pues sí es súper, 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 súper importante, primero, amarnos nosotros mismos, y ya después, que venga lo que tenga que venir, mi queridísima, Jessiquiqui Hernández, una de nuestras consentidas, cachito azucarado, dice, Oli, hola Jessiquiqui, te mando un beso, y un abrazo, gracias por estar aquí conectada, dice, nuestra psicóloga, Arlette Baena, ahora, observemos, cuántas veces entramos en competencia, con otra mujer, u otro hombre, porque él o ella, nos elijan, algo así como la canción de Yuri, que tiene ella, que no tenga yo, qué puede darte ella, dímelo, es una cuestión muy inconsciente, que nos remite a la infancia, donde debíamos luchar en ocasiones, por obtener cariño, aprobación de nuestros padres, y queremos resolverlo, con la pareja, o pues sí, es correcto, Juan Manuel Espíndola, lo está viendo, dice, saludos hermanos, recibo un fuerte abrazo, mi hermano, te mando un fuerte abrazo también, de vuelta a él, escúchenlo, y véanlo, en Inteligencia Automotriz, los martes, en Estudio M43, si no me equivoco, y los jueves, véanlo en su programa de televisión, a las nueve de la noche, en Easy Canal 106, si no me equivoco, pero entonces, estamos, y fíjate que, de todas estas, de toda esta información, que me hicieron llegar, y, hay un texto, que es un poquito fuerte, y ojo, no quiero, no señalo yo a nadie, no quiero pisar, callos, ni mucho menos, pero también es muy cierto, dice, tienes la pareja, para la que te alcanzó, toma chango tu banana, dice, en una pareja, nadie es víctima de nadie, siempre somos, cómplices, como aquella frase, que dice, aceptamos el amor, que creemos merecer, o sea, que si tú no te quieres, lo suficiente, vas a encontrar, un amor de ese tamaño, en la mayoría de los casos, es casi una regla, que todos se sienten, víctimas de las carencias, y de los defectos, del otro, y los, los terapeutas, suelen confrontar, con dos preguntas, ¿por qué estás casado, con esa persona, y por qué sigues con alguien, que defines como neurótico, ilimitado, abróchense los cinturones, que aquí viene la respuesta, es para la que te alcanzó, es para la pareja, que te alcanzó, y por qué tienes, lo que crees que mereces, si les hubiera alcanzado, para más, estarían con alguien valioso, pero, pero, ¿quién les correspondió, sácate las babuchas, recuerdas la canción, que dice, que la chancla, que yo tiro, no la vuelvo a levantar, imagínate, casarte con la versión, emocional, de una chancla, ¿quién se va a animar, a levantarla, un zapato fino, y distinguido, obvio, no, entonces, ¿quién? Claro, pues otra chancla, toma chango tu banana, con esta tan fuerte, con lo que terminamos este bloque, ahorita regresamos, piénsalo, y si no estás de acuerdo también, o sea, se vale, se vale revirar, no pasa absolutamente nada, yo no digo, yo no tengo la verdad absoluta, yo solamente, de repente leo algunos textos, que se me hacen interesantes, doy mi opinión, pero si tú tienes una diferente, porfa, exprésala, estamos hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Regresamos. Que no tengas un caballo, ni una espada, uno de esos besos encantados, puede funcionar, y tanto tiempo esperé, para tenerte a mi lado, y me has encontrado, y años me dolen en mí, esperando tus brazos, y me has salvado, y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. Mi corazón se siente fuera de control, me cabre en tu pecho, en un incómodo sillón, una torre sin puerta, que ya no podía bajar, la que escalaste di noche, hasta poder llegar, a mi ventana, y aunque no tengas un castillo, con dragones, no te hacemos, loco rompecorazones, me puedo enamorar, y tanto tiempo esperé, para tenerte a mi lado, y me has encontrado, y años me dolen en mí, esperando tus brazos, y me has salvado, y hoy te tengo a mi lado, corazón enamorado. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante, envíanos un mensaje de voz, vía WhatsApp, al 55-64-18-82-80, con tu nombre, y lugar de donde nos escuchas, recuerda, 55-64-18-82-80, ahora, te toca, hablar a ti. Andale, pues regresamos, y tan interesante, y tan bueno, y tan rico, dice, se me fueron algunos comentarios, y José Luis, cuando le dije, oye, a los de Wingshortstop, que me recibieron, con todo, este, con todo el cariño, dice, gracias, leo, saludos, siempre son bienvenidos, lo sé, amigo, lo sé, Romano Gerardo, decía, todos para uno y uno, para todos, al grupo de los mosqueteros, también teníamos aquí, a mi queridísima Yuri Hayasaka, que también ya nos había saludado, dice, hola mi caballero de la radio, un gustazo escuchar a mi locutor medicina, gran tema, Yuri, te quiero, te mando besos y abrazos, y ya luego, entonces, aquí tenemos otros comentarios, que de repente, nos dicen, ah, ya, nuestro queridísimo Agustín Espíndola, dice, saludos, a nuestro queridísimo Agustín Espíndola, escúchenlo en Millenials, ahora, todos los sábados, a las 12 del día, ya cambió de horario, estaba los jueves, a las 2 de la tarde, ahora, ya lo podemos escuchar, todos los sábados, a las 12 del día, un gran programa, así que, por favor, escúchenlo a través, obvio, de Proyecto Radio MX, con sentido, y para lo que trabajamos, y eso, aplica en todo, tienes toda la razón, sensei, ahí, escuchen la mañana, por favor, a las 3 de la tarde, en Manabú, porque nunca dejamos de aprender, Yuri Hayasaka, dice ahí, Hayasaka y yo somos tus fans, aprendemos siempre de ti, eres nuestra vitamina, de mitad de la semana, muchísimas, muchísimas gracias, sensei, aquí estamos presentes, y muy atentas, un abrazo, pues besos y abrazos, también para Ico, por favor, y sigan escuchando, hablando de ti con Leo, todos los viernes, todos los miércoles, a las 8 de la noche, y los viernes también, a las 8 de la noche, pero entre roomies, y luego, entonces, ya nos quedábamos ahí, fíjate que estuvo bien fuerte, eso con lo que cerramos, y ahorita ya tenemos unos cuantos minutos de programa, esa parte, en la que de repente dices, entonces, ¿quién iba a levantar una chancla? Pues claro, otra chancla, o sea, esta comparación tan burda, tan fuerte, a lo que va es, y de repente, sí es cierto, o sea, es muy, es muy, es muy común, que nosotros, de repente decimos así de, señor, ¿por qué me mandaste todo esto a mí? Pues es que fue lo que tú pediste, fue lo que tú pediste, porque eso es lo que tú atraes, volvemos al tema de la chancla, porque, no porque seas una chancla, eres un zapato fin, eres un zapato hermoso, eres un zapato espectacular, eres un zapato maravilloso, o sea, eres una mujer hermosa, eres una mujer encantadora, inteligente, trabajadora fuerte, eres un, eres un bombón, eres un portento en mujer, eres un partidazo, pero, ¿qué crees? Como ni siquiera tú crees eso, o sea, para los ojos de mucha gente, sí lo eres, pero como tú ni siquiera lo crees, entonces, eso es lo que proyectas, ¿sabes? O sea, no quererte sentir, o no sentirte merecedora, de algo, muchísimas, digo, a mí me encantan las frases que veo yo en internet, en las redes sociales, porque dicen mucha, mucha de la realidad que vivimos, y tienen mucho de verdad, en esas, en esas frases, ¿no? entonces, de repente es así de, oye, no te sorprendas, que la persona, que la persona, que la vida te presente personas increíbles, si te las presentes, porque te las mereces, punto, pero no te crees merecedora, entonces, pues en ese momento, cuando tú buscas la aprobación de alguien más, cuando tú quieres que alguien te quiera, porque tú no eres capaz, de descubrir en ti, de mirarte al espejo, y saber, y ver lo maravillosa que eres, entonces, por eso buscas la aprobación en alguien más, por eso, todas esas carencias, de amor propio que tú tienes, entonces, vas a conseguir alguien, que siga resaltando todas esas carencias, y que siga echándole limón a la herida, y que siga echándole sal a esas llagas que todavía tienes, entonces, debemos de tratar de no caer en ese tipo de situaciones, debemos de procurar, sanar primero nosotros mismos, y aceptarnos, te lo digo de verdad, hay personas, hay personas que nos sanan, acércate a ellos, acércate a ellas, hay personas que todos los días, están tratando de convencernos, de lo maravillosos, o de lo maravillosas que son, todos los días, ahí tratando de convencerte, y tú no lo crees, ¿no? Pues entonces, ahí, ¿dónde está, dónde está la situación? Pues entonces, tú eres un, volvemos al tema de los zapatos, digo, de la lectura que les di hace ratito, tú eres un zapato fino, pero pues estás buscando chanclas, entonces, pues hasta que te conviertas en una chancla, pues vas a seguir levantando chanclas, entonces, pues no, o sea, si tú vas a ser esa persona, que va a permitir menos de lo que merece, la vida te va a seguir presentando a esas personas, porque también, ¿no? Dices, ay, es que conocí y me salió un patán, ok, primero vamos a revisar y vamos a analizar, dónde conoces a las personas con las que te rodeas, ¿no? en qué tipo de ambiente los estás conociendo o las estás conociendo, para que de ahí nosotros partamos, qué es lo que estás tú proyectando con los de enfrente, acuérdate que de repente, cuando dices, oye, ¿sabes qué? es que cuando tú le dices a otra mujer, y eso es lo más bonito, fíjate, cuando una mujer le reconoce a otra mujer, eso es de lo más bonito que existe, porque cuando tú le dices a otra persona, oye, qué guapa eres, oye, qué bonita eres, oye, eres súper inteligente, oye, eres súper agradable, estás reconociendo cosas que ves en ti mismo, que ves en ti misma, se llama el efecto espejo, entonces, yo no puedo reconocer en otra persona lo que yo no tengo, entonces, si tú lo reconoces en otra persona, ¿por qué no eres capaz de reconocerlo en ti misma? ¿por qué no eres capaz de levantarte por las mañanas, mirarte al espejo, y decir, ¡nambre! Pues si soy una súper, súper, súper mujer, en toda la extensión de la palabra, por donde se le mire, de arriba, de abajo, de un lado, del otro, atrás, adelante, para todos lados, ay, es que estoy bien chaparrita, pues no importa, a mí me enseñaron que la estatura se mide de la cabeza al cielo, entonces, eres mucho más grande que otros, o que otras, no lo sé, ¿no? Dice un, dice un comentario de nuestra queridísima psicóloga, Let Baena, dice, también se vale chanclear de vez en cuando, sí, por supuesto, también se vale chanclear, ¿por qué no? Digo, no todo es perfección, ¿quién no ha tenido, insisto, yo no he tenido, yo nunca he tenido gustos culposos, porque a mí me gusta y punto, pero ¿quién no ha tenido un gusto culposo en cuestiones de pareja? ¿no? Decir así de, hijo, ¿de verdad con ese saliste? ¿en serio? Híjole, pues está bien, o sea, no te arrepientas en algún momento, ya lo dijo Arlet, pues en algún momento se vale chanclear, no pasa nada, digo, no siempre tomamos las mejores decisiones, nada más que no lo niegues, a lo mejor eso te hizo crecer, a lo mejor eso te hizo darte cuenta que no mereces una chancla, que merecias un zapato fino, ¿no? Pero, pues es cuestión de que lo vivas, digo, o sea, al final del día, hay de todo en la viña del señor, entonces, si quieres probar zapatos finos, chanclas, tenis, mocasines, tacón de aguja, lo que sea, lo que quieras probar está bien, no te arrepientas de nada, solo lo que yo te quiero decir es, quiérete, por favor, quiérete, primero quiérete, entonces, para ya cerrar el programa, porque ya tenemos solo tres minutos más, te voy diciendo, o sea, uno, primero, revisa lo que está en ti, si hay algo que tú quieras, insisto, quieras, porque es cuestión de que tú quieras, si hay algo que tú quieras corregir en ti, que lo hagas por ti y para ti, y no por el otro y para el otro, porque eso no funciona, eso no funciona nunca, no va a funcionar, no funcionó ayer, no funciona hoy, y no va a funcionar mañana, entonces, si quieres realizar algún cambio, hazlo por ti, porque estás completamente convencida de quererlo hacer, y atraer las cosas que tú quieres, y después, para terminar, ok, ya no entendí este comentario, de dice, si amigas, Majo Góngora, Estepe Gutiérrez, Monts Duarte, son las mejores, las amo, ok, no sé si me perdí algún comentario, este, más arriba, y por eso no entendí el comentario, pero, este, pues avísenme, ¿no? o a qué se refieren, y dice que también se vale chanclear de vez en cuando, porque solo así se aprende, dice Arleth, ah, pues entonces está bien, chancleemos de vez en cuando, no pasa absolutamente nada, digo, tampoco es malo, o sea, insisto, aquí nadie te dice qué tienes que hacer, y qué no tienes que hacer, solo emitimos puntos de vista, y bueno, y del otro punto, tú eres perfecta, así como eres, así loca, así despeinada, así con estrías, así con tu estatura, así con esa sonrisa, con tu risa que es todo menos discreta, con esos ojos bellos, con esa sonrisa que irradia luz, con esa inteligencia, con esa fuerza, porque eres inquebrantable, porque eres fuerte, porque tienes esa sonrisa que llena el lugar donde estás, entonces, efectivamente, no preguntes por qué no me eligen a mí, ahora dale un beso, elígete tú, ámate tú, y lo demás, te aseguro que va a llegar su lito, estamos llegando al final de nuestro programa, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, a toda la gente que nos hizo favor de emitir sus comentarios, voy a leer uno último que dice, para encontrar el príncipe azul, se tienen que besar varios sapos, es como lo mismo de chanclear, no, nada más no beses tantos sapos, digo, también de repente en algún momento tienes que aprender que no hay que besar tantos sapos, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, dice Yuri Hayasaka, eres increíble, gracias, sensei, te mando un beso, gracias a ti, e insisto, a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias, este espacio es para ustedes, si quieren que hablemos de algún tema, por favor, si quieren que hablemos de algún tema, por favor, avísenme, y con todo gusto lo platicamos, y si hay algún tema que no les gusta, pues también, la próxima semana, por favor, no se pierdan, vamos a tener nuevamente a nuestra querísima, Viridiana Paxiguatl, porque vamos a hablar, vamos a seguir hablando de, este, la salud de la mujer, y la sexualidad, estuvo bien interesante, y vamos a continuar con la parte dos, así que no se lo pierdan, esto fue Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Vámonos. Vámonos. Esto fue Hablando de ti con Leo, recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las ocho de la noche, en Proyecto Radio MX con sentido social, no dejes de escucharme, sígueme en las redes sociales como Hablando de ti con Leo, no olvides que tú puedes expresarte, porque si no hablas de ti, ¿quién? La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana, con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas, y nuestro equipo de locutores, con toda la actitud, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, y en nuestro canal de YouTube, escucha nuestros podcasts, en iVoox y en iTunes, te dejamos con la mejor música, de bandas y artistas independientes, que pases muy buena noche, y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social. que todo sea... Gracias.